Ven, abre la puerta A la izquierda Si que por ahí sube Pero vamos a pegar como coge Sigue Vamos a mover que ya venga Vamos a mover Tenemos la ventaja de la otra ¿Podemos dejar la caja ahí? Si Oh, adentro No, adentro Vamos a ver ¿Vamos a comprar aquí o adentro? Déjame ver Si no pico la caja con pelota Yo creo que va a ser más fácil adentro Por los moldes Se saca ¿Vos viste? ¿Vos viste? ¿Vos viste? La cuangua grande es mi azul La cuangua grande es mi azul, ¿la viste? ¿A la izquierda entrada? ¿Viste? ¿A la izquierda entrada? ¿Viste? Antes Antes de esa entradita Ahí a la izquierda No, no, no Antes Antes de la entradita Antes de la izquierda ¿Viste? Antes de la izquierda ¿Viste? 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 No, no, no Este... 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 Antes de la izquierda Hoy Antes de la izquierda Estatal Acabar